Hoy la sociedad, hoy la sociedad tiene un gobierno que entiende y atiende, un gobierno que sigue trabajando para todas, para todos, los 58 municipios de San Luis Potosí. El progreso de San Luis Potosí ya nada ni nadie lo detiene. El progreso de nuestro estado, la reconstrucción y construcción de nuestro estado, sigue adelante. Este gobierno se ha convertido en un gobierno de apoyo total. Apoyo total a todos los sectores, a quien más lo necesita. Y por supuesto, a todas las mujeres guapas que el día de hoy nos acompañan de Tlaxcala. De Coahuila y Zacatecas, como Hidalgo y Veracruz, San Luis tienes tu huasteca. Este es el nuevo gobierno que sigue trabajando. Este es el nuevo modelo de gobernanza y el nuevo modelo de ser política. Este es el nuevo modelo que implementa Ricardo Gallardo Cardona para las y los potosinos. Basta ver cómo está la ciudad ahora para demostrar y decirles a todas y todos ustedes, vamos trabajando, vamos construyendo, vamos haciendo un nuevo estado. Atrás quedaron las viejas prácticas, atrás quedaron, atrás quedaron el trabajo que no dio resultados para la sociedad potosina. Hoy Ricardo Gallardo Cardona, un joven político, implementa programas, realiza obras de gran magnitud. Trabajando a piso, trabajando para las y los potosinos, sin perder piso. Y por supuesto, alcanzando metas que vienen a beneficiar a las y los potosinos. Vecino de Tamaulipas, de Coahuila y Zacatecas, como Hidalgo y Veracruz, San Luis tienes tu huasteca. Agradecemos a todo lo que vale, a todas y todos ustedes que sigan, sigan apoyando a nuestro gobernador. En el que les pido un gran aplauso para el licenciado José Ricardo Gallardo Cardona, nuestro gobernador constitucional del estado de San Luis Potosí. ¡Gracias! ¡Gracias! Un evento más donde Ricardo Gallardo Cardona viene a entregar a todas y todos los potosinos. En este caso, a las potosinas, programas que vienen a apoyar, a apoyar enorme a la economía, a la salud. A todas y todos ustedes. Por favor, vamos a dar un aplauso a nuestro gobernador que está aquí con nosotros, Ricardo Gallardo Cardona. Si gustan tomar asiento, estimadas amigas, amigos, señoras y señores. Este gobierno sigue con las políticas de desarrollo y apoyo a las y los potosinos. Prueba de ello, hoy inauguramos la Clínica Rosa del mítico, famoso y sobresaliente Barrio de Tlaxcala. El aplauso es para ustedes, señoras y señores. Integra en el presidium, María Norma Cuevas Rivera, beneficiaria del barrio de Tlaxcala. Está con nosotros la licenciada Noemí Proal Huerta, secretaria técnica del gabinete. Ustedes lo conocen. Está con nosotros el licenciado Juan Ignacio Segura Morquecho, secretario de Desarrollo Social y Regional. También nos acompaña el diputado Eloy Franklin Saravia. Estimadas amigas, amigos, señoras y señores. Se encuentra con nosotros el licenciado José Ricardo Gallardo Cardona, señor gobernador constitucional del estado de San Luis Potosí. Queremos presentar a todas y todos ustedes la proyección del siguiente video institucional. Bajamos cartulinas, por favor. En apoyo a la salud de la mujer, el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona tiene como prioridad el bienestar y el derecho a la salud de las mujeres, sus hijas e hijos, al ser sectores vulnerables de la población en San Luis Potosí, sectores que la herencia maldita tenía en el total abandono. En el gobierno del cambio, apoyamos con programas innovadores para mejorar su desarrollo y bienestar en las cuatro regiones del estado. Hoy se inaugura una clínica Rosa Más en el barrio de Tlaxcala, con una inversión total del programa de 70 millones de pesos, donde se prestarán servicios integrales de salud, como consultas médicas generales, farmacia, servicio de óptica, servicios dentales, de análisis clínicos de laboratorio, así como tratamientos oportunos y seguimiento de enfermedades en beneficio de las mujeres y sus hijos menores de edad. Todo esto totalmente gratuito. No habíamos tenido un gobernador que no tomara en cuenta a nadie, absolutamente mujeres, hombres, a nadie. Entonces el hecho de poner aquí una clínica que sea especial para las mujeres, que nos dé atención a nuestros hijos, que nos considere. Hay muchas mujeres que tenemos negocio propio como yo, entonces no contamos con un seguro directo. Dependemos de, a lo mejor, un consultorio particular donde no podemos a veces costearlo. Nos está brindando el gobernador este servicio a las mujeres que no contamos con seguro. ¿Para qué? Para recibir su atención médica, que pues es muy importante tenerlo. Y estoy segura que todo esto va a ser para el bien de todas las potosinas y espero que vengan más apoyos, que creemos y sabemos que él siempre va a estar apoyándonos a nosotros. En este gobierno estamos cambiando vidas y hoy las niñas, adolescentes y mujeres potosinas tienen acceso a la salud y a mejores condiciones de vida porque cuentan con programas gratuitos como las clínicas rosas, creados para dignificar la vida, porque una población sana es el pilar de nuestro progreso. En San Luis, sí hay apoyo. Gobierno del Estado. Potosí para las y los potosinos. Ahora la intervención del licenciado Juan Ignacio Segura Morquecho, secretario de Desarrollo Social y Regional. Buenos días, Tlaxcala. Buenos días a todos, a todas. Con el permiso de nuestro señor gobernador, quiero leerles un poquito acerca de esta clínica. Esta clínica que es de ustedes, que será para ustedes, que yo creo que todos coincidimos en algo. Hace mucho tiempo, o a lo mejor nunca, ningún gobierno se había fijado tanto en esta zona de la ciudad. No sé si está equivocado o ustedes creen lo mismo. Se ha hecho mucho de lo necesario por los barrios. Se rehabilitó integralmente todo Tlaxcala. No pintaditas de barras, no arreglo de lámparas, todo, drenajes, concreto, la rehabilitación de la plaza, luz, seguridad. Pero algo muy importante también es la salud de todas las familias que viven por aquí y de todas las familias que a diario transitan por aquí. Esta es una de las zonas más transitadas de nuestra capital y más concurridas. La zona del mercado república y esta zona que comercialmente aquí acuden muchísimas familias entre semana y fines de semana a hacer sus compras. Hoy no solamente podrán venir a esto. Hoy gratuitamente pueden venir a la clínica Rosa. Una clínica que crea el gobierno de Ricardo Gallardo, el gobierno del apoyo. Una clínica donde las familias pueden tener consulta médica gratuita, medicamento gratuito, exámenes de laboratorio gratuitos, exámenes de la vista y lentes también de manera gratuita para las mamás o los niños, exámenes dentales, tratamientos dentales, todos estos servicios que todos ustedes saben que se presentan tarde o temprano. ¿Alguna vez un niño se enfermó del estómago, le dio gripa, tiene calentura, le duele una muela? La clínica Rosa que el día de hoy inauguramos. Comenzamos con Esmeralda Geraldine Reina Murga. Vamos a un aplauso fuerte para ella, que de manera simbólica el señor gobernador está haciendo entrega de estas tarjetas rosas que vienen a beneficiar especialmente a las mujeres. Francisca Valderas Vázquez. Maira Edith Espericueta. Maira Edith Espericueta. Maira Edith Espericueta. Donde el águila paró, se estampa dibujó, en el lienzo tricolor. Verónica Anaí Moreno Jasso. Y por último, Verónica Ernestina Vázquez García. Quiero pedir amablemente un aplauso para ella. A ver, voy a volverlo a repetir porque se me hace que entonces me estoy equivocando de municipio. ¿Dónde están las mamás más bonitas de San Luis? Eso. No me equivoqué, ¿verdad? Voy a hacer otra pregunta entonces. ¿Dónde están las mamás más chingonas de San Luis? ¡Eso! ¡Eso! ¡Que se sienta el barrio! ¿Ah? ¡Mande! ¡Eso! ¡Ja, ja, ja, ja! Mamás, hoy debemos de estar contentas porque se acabaron las injusticias de la medicina y de los dolores que sufren cada una de ustedes cuando tienen alguna enfermedad. Hoy todas las mamás que están aquí y las que no vinieron se van a llevar hoy su tarjeta rosa a su casa. ¿Estamos? ¿Sí o no? Con esa tarjeta van a pasar a la clínica. Si están malas me las va a revisar el ginecólogo porque es especial la clínica para mujeres. Va a haber ginecólogos, ginecólogas. Ya se me voló acá. Y les van a poder hacer todo lo que necesiten para su salud, pero sobre todo lo que les receta el doctor, ahí mismo en la farmacia se lo van a surtir y se lo van a llevar gratis las medicinas. Todos los medicamentos van a ser gratis. ¿Estamos? Porque luego nos receta el doctor y luego es un pedo andar comprando las medicinas, ¿verdad? Y bien caras. No, pues aquí son gratis. Y si se enferma su hijo, de las mamás que tengan hijo, lo van a poder llevar con su tarjeta y también lo van a recetar y le van a dar los medicamentos gratis a sus hijos. Aquí había una mamá, gracias. Había una mamá que estaba malita de sus ojos. ¿Dónde está? Ahí está también la mamá. A ella y a todas las demás mamás que estén mal de sus ojos, les van a hacer su chequeo ahorita también y les van a regalar lentes si necesitan lentes. Dos lentes por año. Dos por año. Por si se aburren de uno, los piden del otro. Dos por año. Esta clínica es que ya también, me decían los papás la vez pasada. ¡Y nosotros qué! ¡Ah, bueno! Pues ustedes ya se ahorraron el doctor que le iban a pagar a la señora. y ya se van para las chelas, ya les quedó para las chelas porque como quiera siempre los señores la hacen de emoción porque les damos todo a las mujeres pero bueno si no les diéramos ese seguro médico pues ellos tendrían que pagarlo o no los que no se quejen también es una ayuda para los papás y para los señores miren esto era tan importante porque la salud es primero ante cualquier cosa podemos tener en la casa una despensa podemos tener comida pero si no tenemos salud no tenemos nada hay muchas de mis mamás que tienen problemas de diabetes, de hipertensión y que no se cuidan y no se cuidan porque no quieran sino porque no tienen dinero para ir a la clínica o al doctor ahora ya no hay pretexto ya tienen su tarjeta para que vayan al doctor gratis para que les den la medicina gratis y para que no tengan ningún problema después porque las enfermedades se van comiendo el cuerpo de las mujeres la diabetes la diabetes nos va ganando y hasta que no estamos ya bien fregadas nos damos cuenta que éramos diabéticas igual cuántas mamás no se mueren de un infarto y no sabían por qué sino porque tenían hipertensión y nunca se las detectaron aunque la mamá se sienta bien venga que le den un chequeo no se tardan más que 10, 15 minutos ya que sepan que están sanas entonces me van al baile o a la feria a ver quién se va a ir a la feria con nosotros todas me las voy a llevar a ver a Alejandro Fernández para que agarren pompi todo lo que quieran ¿sí o no? y también el día de San Luis Rey ese día la comida va a ser gratis en la feria y la bebida para que se vayan a echar unas bebidas y una comida buena a la feria ¿les parece? y me llevan a los niños a los juegos gratis porque todos son gratis les digo yo que se van a subir hasta que se marien y vomiten ¿estamos? bueno va a haber entrada para menos válidos para para todo y es gratis también no les van a cobrar un peso porque antes les cobraban en el estacionamiento 150 ya nada más les faltaba cobrar a las que entraran con silla de ruedas les iban a cobrar el carrito ya es gratis para que no vayan a pagar un peso en la FENAPO ¿estamos? a ver ¿quién está contenta por su tarjeta rosa? ¿todas? aquí hay mamás solteras bueno las mamás solteras que me falten entrar a la beca hay que anotarse porque les estoy dando 3 mil pesos cada mes y medio y a los adultos mayores 3 mil pesos cada mes y medio y el próximo año les voy a subir la pensión a 6 mil pesos 6 mil a las viudas no les quiero dar toda pensión porque si no se van a agarrar a matar maridos para recibir pensión a las cotorras ¿quiénes son las cotorras? ¿qué son las cotorras? las quedadas ah cabrón no sabía que le decían cotorras se oye muy feo cotorras y quedadas mejor las las reservadas las que se reservaron para su cuerpecito para otra persona futuro mejor ¿sí? se acabaron las cotorras se acabaron las dejadas las reservadas por favor a la mujer hay que tratarla bien si de por sí imagínense cómo nos va mamás entonces quien no tenga pensión anótese para darle la pensión también de aquí ¿quién tiene pensión de beca alimentaria el costal de ayuda la despensa? todos quien falte también anótese porque es una obligación del gobierno darles a todas las familias la beca alimentaria todas aquí ¿dónde están los desesores? a ver levanten la mano ¿dónde traigo? a ver aquí hay uno ¿dónde está? allá atrás mira a ver vénganse para acá hombre levanten la mano vengan vengan no muerden aquí mi señora mira ahí están levanten la mano aquí están aquí atrás todos los ahí está otro mira todos los que falten de pensión o beca con ellos por favor pero todos tienen que tener una beca del gobierno ¿estamos? porque hoy el dinero del gobierno se lo damos a la gente no nos importa que se encabronen los demás bueno entonces vamos a empezar con la clínica rosa mamá les pedimos por favor que nos ayuden para que todas las mujeres del mercado república de Santiago de Tlaxcala de Reforma de Eje Vial para que todas tengan su tarjeta rosa quien ustedes sepan que no tenga tarjeta rosa arrímenla para que le den la tarjeta rosa esta clínica va a poder tener y atender a 20 mil mujeres imagínense 20 mil 20 veces más de lo que las mujeres están aquí el día de hoy ¿estamos? aprovechenla es de ustedes nosotros estamos gastando 70 millones para la salud de todas las mamás de San Luis Potosí y lo hacemos de mucho cariño porque sin salud no hay nada Dios me las bendiga mamás cuídense mucho las queremos mucho Dios las bendiga que viva San Luis Potosí esto es el gobierno Ricardo Gallardo Cardona que sigue promoviendo y atendiendo y reconstruyendo este San Luis Potosí que recibe a pedazos hoy San Luis Potosí es otro San Luis Potosí sigue siendo un mejor lugar para vivir gracias a las políticas que sigue manejando Ricardo Gallardo Cardona vamos a permanecer en nuestros lugares vamos a permanecer en nuestros lugares para iniciar el proceso de entrega mientras tanto decirles el gobernador del estado de San Luis Potosí reconstruye y construye un nuevo estado hoy Luis Potosí es un mejor lugar para vivir ya les comenté seguimos trabajando para las y los potosinos Ricardo Gallardo 24-7 un trabajo a pie un trabajo a piso sin perder piso se sigue demostrando porque San Luis Potosí ahora es un mejor lugar para vivir y se posiciona como uno de los estados mejor mejor evaluados en economía en salud en educación en todos los rubros que se siguen manejando dentro del gobierno del estado para que nadie se quede fuera nadie se quede fuera de lo que es el progreso en el estado hay que subirnos todos hay que subirnos al progreso seguir apoyando seguir apoyando a nuestro gobernador seguir apoyando a Ricardo Gallardo Cardona importante lo que ustedes hacen también para el gobierno porque fortalecen a nuestro gobernador y fortalecen al gobierno fortalecen las políticas que Ricardo Gallardo Cardona viene manejando para las y los potosinos hoy Ricardo Gallardo Cardona se posiciona como el mejor gobernador de la República Mexicana pero se posiciona aún más como el gobernador el mejor gobernador que ha tenido San Luis Potosí a la vuelta de dos años faltan cuatro años prometíamos les prometíamos que dos mil veintitrés iba a ser un buen año claro que lo está haciendo ahora el trabajo es para apoyar nuevas políticas para apoyar el apoyo que está manejando el gobierno del estado a través de Ricardo Gallardo Cardona es eso apoyar apoyar en todos los sentidos en la salud en la educación en la economía en el desarrollo agropecuario y por supuesto se seguirá trabajo se seguirá trabajando para las y los potosinos le guste a quien le guste porque esta esta transformación este progreso de San Luis Potosilla nadie nadie lo detiene el trabajo sigue sigue sentando precedente de que somos un nuevo gobierno que se transforma y transforma al estado buen amigo es Guanajuato colonial y gran soldado ay, 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 ay ay, ay, ay vecino de Tamaulipas de Coahuila y Zacatecas como Hidalgo y Veracruz San Luis tiene su huasteca yo soy de San Luis Potosí y el nopal dibujo en cerito en el lienzo tricolor vecino de 10 estado Wrestle y el muño en el lienzo tricolor